Hola, hola amigos de Rocking Game, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo video del cual acaban de soltar el Taser de Terror en Demacia y de puro churro estuvimos acá Así que ya saben que la chamba es en la tarde y normalmente todo pasa en la mañana y ya estoy soltado Lo más seguro es de que van a... es parte del Taser de la nueva llegada del Reward de Fiddlestick Entonces va a estar muy chingón Le están metiendo mucha mano de que viene horroroso en las redes sociales y todo ese asunto En el Twitter, en el YouTube, ahí con los Tasercitos de cómo se mueve, cómo lo han hecho, la chingada Pero bueno, vamos, vamos a verlo, vamos a escucharlo Terror en Demacia El plan era beber cerveza en la taberna No el trabajo extra Toda la campiña está en alerta después de lo de Monteadarbe Sí, magos asquerosos Sí se aparecen Por aquí El Helvetro El Helvetro, men Tedrick Ayuda Ayuda Tedrick Yo juego Primera Persona de Terror Yo juego Primera Persona de Terror Yo juego Primera Persona de Terror Ayuda Ahí está, el buen Fidel Ayuda Ayuda Ayúdame 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 Alplbuzo ¡D song cattle No sé si yo nací, la verdad que volteo así ¡Ah, me volteo a ver! No sé si posiblemente eso pueda venir en las pasivas Algo del estilo de que Si no me mira, no me ve Esas cuestiones del Si no me muevo, no me ve, perdón Esas cuestiones de ¿Se acuerdan de aquel fantasmita de Mario Bros? Que la verdad que lo volteaba a saber ¡Ah! No me miro, no me veo La chingada Y este Entonces pareciera que eso es parte, ¿no? Porque la verdad que voltea Y ya empieza después a alocarse ¿No? Ya estás enfrente, pues ya te va la chingada No hay quien escuche tus gritos Como tal Hay algo que no me gusta Del nuevo Fidel También lo vi, digo En el juego no se ve tanto, porque ya que tenemos El Taser, el video Es de que si se dan cuenta Está Robotizado O sea, le van a cambiar este lore Místico se supone Pues que era un ente Que lo pusieron dentro de un De un espantapájaros Pero estaba Y el poder, ¿no? Aquí pareciera que va a ser más Más que nada como que una creación De song Por las cuestiones estas Robotizadas En vez de ser algo místico Algo auténtico O sea, si va a haber terror Pero es un terror mecánico ¿No? No es el terror de De la vieja escuela Pues que normalmente sale Del misticismo Y de todas esas cosas Está muy chingón Es lo único que no me gusta Pero pues Como tal, ¿no? Todo el sonido pues De De hierro Jodido Tronando Y el sonidito está Aquí algo bien chistoso Porque Lo está viendo El Helmet Bro Ahora son dos Helmet Bro No mames Pobre de Demacia ¿Cuántos soldados tiene? Que todo mundo Se los truena Algo bonito Ya podemos ver El Helmet Bro Este En HD En 4K Fresona Los cascos Los helmets A diferencia ¿No? Que antes Nada más los veíamos En Splashards O en dibujos Pues por el estilo Ahorita ya lo vemos bien En un video chingón Digo, lo hemos visto En videos anteriores Al lado ahorita Que salió Lo de Warriors Con Demacia Con Garen Y con todos ellos ¿No? Como están echando Madras contra silas Pero La esencia Del Helmet Bro Es que muera Y acá no murió Solo uno Murieron dos Helmet Bro Está muy chingón La verdad Está muy bueno Ya no tardan Posiblemente En salir Los En los videos Con las habilidades Del buen Fidel Pero Y lo más seguro Es de que El miércoles que viene Entra el parche Entonces posiblemente En ese parche Del PVE Va a entrar Fidel Ya para poder jugarlo Y lo vamos a ver Era hasta dentro Del parche Que sigue ¿No? Entonces sería Parche y medio Por así decirlo Para que salga El reward De Fiddlestick Que la verdad Está muy prometedor Se ve bastante bien Luego de tanto Pinche luz Luego de tanto color Luego de tanto anime Que hemos tenido Que hemos tenido Con tantos campeones Necesitamos ya algo Medio tetricón Algo medio oscuro Creo que desde Urgos No mirábamos algo De ese estilón Que los últimos Fue Afelios Silas Sina Bueno Sina Entra un poco de estrés Pero es como que Algo de las sombras No algo auténtico Así de Cabrón Entonces ya Hacía bastante faltilla Entonces estamos a esperas Muy buen video En verdad me gustó La voz de De Fidel Al final Se escucha bastante bien Promete Promete este campeón Y vamos a ver Como está En nombre de todo Rooking Games Y en nombre de Rookardo Nos vemos En el próximo video